A un año de creación, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte no garantiza la reducción de víctimas del pulpo camionero. Esto pese a que cinco de las 37 recomendaciones del observatorio ya se cumplieron, como el caso de la adaptación del 10% de unidades con accesibilidad universal, la instalación de videocámaras, letreros electrónicos y el registro de víctimas. Al respecto, habla el coordinador del observatorio, Alberto Galarza Villaseñor. Entre los factores pendientes para la anunciada transformación del transporte público en Jalisco se encuentra la publicación de la norma de calidad que, a decir del secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Mario Silva, es la base para garantizar un servicio que brinde plena calidad al usuario. La norma viene, de hecho es uno de los resultados que incluso puede estar antes del mes de mayo, todo depende de qué tanto le aceleremos, pero la norma de calidad viene, creo que va a venir bien, hemos estado discutiendo muy exhaustivamente las características de esta norma, no estamos dejando ningún cabo suelto, va a haber elementos objetivos y elementos subjetivos, desde la experiencia de viaje del usuario y las quejas, hasta el tema de la opacidad, desempeño ambiental de los motores, todo va a estar contenido y sí hay un avance. En la evaluación de logros del Observatorio de Movilidad, estuvo presente el secretario general de Gobierno, quien reconoció que aún queda mucho por hacer en el tema del transporte público, especialmente en rubros como el sistema del prepago y la verdadera transformación del modelo hombre-camión al de ruta-empresa. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.